¿Qué es la crisis civilizatoria? Dos puntos, el modelo neoliberal, porque no vaya a ser que este modelo neoliberal sea un último, lo esperamos, estertor de un largo camino muy antiguo, de un sistema civilizatorio que comienza a agotarse. Pero ese sistema es quizás un poco más, en el largo plazo, es más extenso a lo que uno pueda pensar. Me acuerdo un amigo que antes de morir vino a la Feria del Libro aquí en el Palacio de Minería, se llamaba André Guter Frank. Él propuso una gran tesis que se llamaba el sistema de los 5.000 años. O es decir, hace al menos 5.000 años, allá desde las primeras dinastías de Egipto y la Mesopotamia y siguiendo la historia mundial, comienza un sistema, el sistema neolítico, en el cual hoy estamos terminando. Voy a decir que quizás el problema sea mucho más profundo de lo que pensamos y el neoliberalismo sea un último estertor de ese sistema que toca a fondo. Voy a explicar enseguida de qué se trata y verán ustedes. Pero además, ese sistema a los 5.000 años se reemprendió hace 500 años con la invasión de este continente mal llamado descubrimiento de América. Ahí la Europa, que era un mundo secundario del mundo islámico, allá en 1491, conquista el Atlántico y llega en primer lugar al Imperio Azteca y comienza lo que llamamos la modernidad, que habría que poner entre comillas. Ahí comienza un otro sistema, mucho más depredador que el anterior. Pero hace 200 años, con la revolución industrial, ya comenzamos a llegar al tope. O es decir, empieza un sistema que es destructor de la humanidad y de todos los recursos de la tierra. En 1972, ¿se acuerdan ustedes de un pequeño libro que está en el Fondo de Cultura Económica traducido, Límites del Crecimiento? En el siglo XXI, Meadow, el matrimonio, mostró que la humanidad iba en este siglo XXI a tocar límites absolutos. ¿De qué se trata? El fin del sistema es el fin de la ilusión de que la tierra tiene infinitos recursos. Parecía que había aire, demás, agua, hierro, todo era como infinito. La tierra era inmensa, la humanidad trabajaba todo aquello. Se pensaba que el progreso iríamos cada vez teniendo cuantitativamente más productos, más vestidos, más autos, más, más, más. Y sobre todo creíamos la infinita reabsorción de todos los desechos de la producción. Que se podía tirar a la basura y, total, al fin, la reabsorción era evidente. Pues eso ha resultado completamente falso y nos encontramos ante un límite. Además, la infinita capacidad de sufrimiento de los pueblos de la tierra para aguantar todos esos efectos negativos. Pues no es así. La tierra tiene recursos limitados y los estamos acabando. Pero no solo eso. El progreso no es infinito y, además, es innecesario lo que estamos haciendo. Porque llega un punto, miren qué notable, que hay que comer. Pero se llega a un punto en que se come demasiado. Y ahora el problema es la obesidad. Miren qué absurdo. O es decir, tenemos que ponerle un límite a la cantidad para que la cualidad de la vida crezca. Hay que comer menos. Hay que comer más racionalmente. Pero al mismo tiempo, el progreso tenía efectos negativos. Y los efectos negativos, hasta hoy, y el neoliberalismo menos, nunca entran en el paquete del proyecto. O es decir, yo tengo que decir, ahí va un plan económico, pero en el paquete tengo que decir cuáles son los efectos negativos. Ah, siempre se olvidan de los efectos negativos. Y entonces los efectos negativos comienzan a ser de tal manera un límite absoluto que la humanidad va a la muerte. Y en este siglo no sé si pasamos, si seguimos como vamos. Y al mismo tiempo, los pobres de la tierra empiezan a decir basta a su capacidad de sufrimiento. Y por lo tanto dicen, hay que cambiar las cosas. Es el fin de un sistema neolítico que tiene al menos 5.000 años y estamos viendo ahora sus límites. El neoliberalismo exacerba todo eso. Y lo exacerba hasta la irracionalidad. Propone que el mercado es como una teoría del conocimiento en la que se solucionan gracias al mercado todo y se llegan a equilibrios. Es una pura ideología. El mercado no puede producir ningún equilibrio, sino al contrario, exacerba los desequilibrios. Puedes decir, destruyen los recursos no renovables, llega un progreso irracional, los efectos negativos lo estamos viendo, pero también aumenta el sufrimiento de la humanidad que no entra en la consideración. De tal manera que habrá que atacar el meollo mismo de esta doctrina del consenso de Washington, que se le ha enseñado en las grandes universidades, Yale, Harvard, Berlín aún ahora, porque aún la Europa se americaniza, y que nuestra gente, nuestros presidentes, van a estudiarlo ahí para aplicar las recetas que después traicionan todo el anhelo de un pueblo. Hay que, por el contrario, planificar en el sentido de racionalizar todo esto y entrar a ver cómo salir de esos desequilibrios. En primer lugar, hay que cambiar los criterios del desarrollo para un desarrollo cualitativo. ¿Cuál es el criterio del sistema? Este que surgió en 5.000 años y se exacerba con el neoliberalismo. Es un criterio muy simple, absolutamente irracional. Es el aumento de la tasa de ganancia. Si esto me da más ganancia, puedo invertir, puedo hacerlo. Si no me logra superar esa tasa, no la invierto. Pero una cosa, ¿qué es lo racional? Ese es el tema. Lo racional es la afirmación de la vida humana. Gracias.